hola amigas bienvenidas a creaciones y manualidades ángeles amigas en esta hora quiero invitarles a este bordado ya que mi vecino me encargo unas fundas para sus almohadas y vamos a trabajar en este dibujo que le gustó voy a trabajar en ella aquí le voy a hacer en los botones solamente pespunte y con otro color voy a hacer un bordado para sacarle la forma al botón aquí estoy amigas bordando tratando de separar los pétalos para luego ponerle otro color más que estoy batallando un poquito con la máquina que no me quiere coser muy bien nuestro hilo iris siempre el iris es así muy problemático pero muy bonito aquí vamos deslizando nuestra aguja poco a poco y amigas este disculpen que no subimos vídeos en el fin de semana pero tuvimos una lluvia muy intensa 24 horas de una lluvia muy fuerte y por esa razón no no pudimos este hacer el trabajo como lo venimos haciendo cada ocho días pero es aquí lo estamos haciendo con mucho gusto aquí vamos a cambiar hilo porque vamos a hacer de otro color pues aquí estamos este bordando amigas el contorno de nuestro pétalo para que se vea muy muy bien nuestra nuestra flor verdad es como una rosa más bien esta vamos a ir poco a poco vamos a meternos un poquito aquí y así vamos a ir bordando todo el contorno del pétalo para que se vea diferente el trabajo ya que una rosa pues tiene este no nomas es así todo parejo sino que va un pétalo diferente al otro y ahí vamos poco a poco ahorita que la máquina ya como que ya ya soltó que cada que empiezo a bordar como estoy cosiendo postura recta y ya de pronto tengo que acomodar todo para empezar a bordar y como que no quiere pero todo se puede nada más hay que tenerle un poquito de paciencia y ganarle a la máquina más que nada tenemos que ganarle va saliendo un poquito de hilo de nuestra bobina pero vamos a ir poco a poco y amigas si ustedes ya empiezan a bordar y quieren que les mandemos su reconocimiento este alguien nos mandó unos dibujos pero perdón unos trabajos pero no como no hicimos un vídeo los vamos a buscar y este y próximamente los subiremos con con los bordados muy bien entonces aquí dejamos un espacio para el otro color pues amigas aquí estoy tratando de combinar colores para que estas rosas queden muy este muy bonitas y diferentes entonces aquí lo que voy a hacer estoy sacando pues tratando de matizar colores haciendo un trabajo de macizo o relleno como usted lo quiera nombrar amigas para este luego en poner otros colores y como ven cada cada pétalo tiene diferente trabajo para que no se vea muy parejo sino que se vea un poquito diferente y ahorita ya me están haciendo falta hilos para matizar voy a tener que ir a comprar o encargarlos para seguir trabajando cuando ustedes amigas este hagan un trabajo de bordado siempre traten de que no sea del mismo color porque eso como que se ve muy uniforme y así este tratando de de combinar colores pues se ve mejor nuestro trabajo vean miren como aquí traté de hacer este pétalo un poquito diferente entonces aquí vamos a bordar deslizando nuestra aguja vamos a bordar para acá para acomodar bien todo nuestro trabajo aquí nos vamos a meter así en este espacio que dejamos para acomodar también se se puede dividir los pétalos con un color negro y eso también da mucho realce en el trabajo no más que pues tenemos que buscar la forma de hacer nuestro trabajo que no siempre quede igual que se vea algo diferente todo es cuestión de combinar colores y y pues continuar adelante está haciendo nuestra labor y pues nuestras amigas que se preocuparon por los acontecimientos que están sucediendo aquí en nuestro país pues gracias a dios aquí en el estado donde yo vivo si ha temblado pero ha temblado muy despacio incluso yo no he sentido gracias a dios ningún tembló porque siempre como que se estresa uno de ver que se mueve la tierra pero si estamos alerta porque dicen las personas que conocen que va a haber un mega terremoto y pues como dicen aquí en mi país méxico que dios nos agarre confesados porque pues nadie vamos a vivir eternamente un día nos tenemos que ir y pues solamente dios sabe cuando y de que forma pero mientras estemos aquí pues y podamos nosotros estaremos trabajando para ustedes amigas para que ustedes este tengan bonito recuerdo de su servidora de creaciones y manualidades ángeles que todo el trabajo que hacemos amigos amigos lo hacemos con el fin de apoyar y que otras personas que les guste el trabajo de bordado pues pueda aprovecharlo esta manta también está un poquito media media vamos a meternos un poquito aquí media delgada se abre al pasar la aguja aquí vamos poco a poquito y como les decía pues gracias a dios estamos bien una lluvia muy fuerte eso sí veinticuatro horas llueve y llueve y llueve y como no queremos dañar nuestros nuestra cámara de video porque pues no esta tan fácil para hacerse uno de de las cosas que se necesitan y como ven aquí lo que voy a tener que hacer es este otro bordado para combinar más y 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 lo verde lo voy a hacer café con verde y ahorita voy a volver y hay espacios claros aquí hay voy este haciendo ese trabajo entonces aquí son dos colores aquí son casi tres aquí también son tres colores para poder matizar nuestros trabajos así vamos a seguir pues amigas aquí ando adelantando me un poquito porque no hemos tenido mucho tiempo de coordinar en grabar y este aquí acuérdense que el otro botón lo hice de pespunte y ese también lo voy a hacer en pespunte para luego ponerle otro color vamos a pasarnos al otro es que no hemos tenido mucho tiempo hemos tenido contratiempos total que que por esa razón no hemos podido grabar con paciencia pero todo lo hacemos amigos con mucho gusto para ustedes con mucho amor acuérdense que es este del pespunte es la primer puntada que hay en el bordado vamos a quitarle todos los hilos que no se nos vaya y empezamos de nuevo a hacer el pespunte si usted apenas empieza hágalo muy despacio para que este se vaya familiarizando con el pedal y el movimiento de sus bastidores y así poco a poco amigas como dicen aquí en mi pueblo poco a poco se anda lejos muy bien aquí vamos a cambiar color aquí ya cambiamos hilo y vamos a hacer un pespunte perdón un bordado muy finito vamos a ir poco a poco vamos a meter para acá a ver este otro lado y aquí tenía una figurita el el botón vamos a hacerlo poco a poquito parece que sé que nos quieren hebrar nuestra máquina pero no le vamos a dar oportunidad parece que nos quedó mucho mejor que el otro botón porque el otro botón nos quedó medio medio chirris vamos a ir acá vamos a ir poco a poco a ver aquí se nos está deteniendo nuestro hilo vamos a aflojar un poquito que no quiero que nos salga hilo de la bobina muy despacio para que nos quede muy coqueto muy delgadito para que se vea un botón muy bonito y amigos a comprar diferentes hilos para combinar y hacer que nuestro trabajo se vean muy bonitos vamos a ponerle en este lado un verde más claro yo este verde le llamo verde hierbabuena este solamente lo tiene la marca iris porque el butelman y el otro el otro no no el silking no lo tiene nada vamos a abordar aquí está esta hoja no más que acuérdense que siempre el iris se rompe y se rompe vamos a tener cuidadito muy despacio para muy despacio lo vamos a hacer parejo miren aquí ya se mascoteó un poco se dañó lo vamos a recorrer y agarramos nuestra hebra y empezamos de nuevo un macicito parejo aquí no hacemos dos partes hacemos todo junto porque son hojas muy pequeñas muy bien ahorita vamos a este otro lado este verde a mí me encanta este verde hierbabuena el verde limón también me gusta mucho pero eso solamente lo tiene la marca iris que son de seda nada más que como que ya los ovillos son ya tienen sus días y este y pues aunque la seda dura mucho amigas eh yo tengo trabajos de cuando de recién estaba enseñándome tengo trabajos ahí que todavía permanecen y pues ya de eso pues ya tiene buen ratito verdad yo pienso que más o menos como unos 32 años por ahí que aprendí a bordar y desde entonces aquí su servidora adaptó el vicio de estar bordando y bordando a ver con eso de que ensartamos la aguja sin ver si le atinamos aquí ya cambiamos hilo un hilo verde bandera y vamos a decorar nuestro botón y ya ven amigas el bordado es bien rápido en lo que en menos de que canta un gallo usted ya avanzó en en hacer su trabajo que usted quiere amiga anímese a bordar amiga yo les animo este para que forme su taller y me ha llegado mucho trabajo de costura recta y pues ahí me la he piso un poquito media presionada voy a darle aquí a este cosa un poquito le voy a hacer alrededor un poquitito para que se vea más más formal y así ya se ve mucho mejor muy bien vamos a cambiar hilo aquí cambiamos un poquito de hilo para darle el contorno a estas hojas este es un verde más oscuro y como ven amigas en el bordado cada rato hay que cambiar hilo que eso es lo bonito que queda a los bordados combinar hilos al rededor en el contorno de esta hojita muy despacito aquí porque o más muy lisas con sus dedos porque yo ya me he dado mis buenos piquetones necesito estar uno bien concentrado lo que está uno haciendo muy bien pues amigas es de la forma que queda este trabajo lo que resalta es combinar colores nada más que pues es un problema estar cambiando cada rato ovillos y todo eso pero pues en fin este el sacrificio lo amerita verdad y pues queda muy bonito el estampado pues es todo amigas y espero que les haya gustado y pues si alguien tiene ya bordados este y guste que nosotros los veamos para darle su reconocimiento o publicidad estamos para servirles amigas gracias ahora dale click en me gusta y suscríbete no pudimos terminar porque se vino el agua muy fuerte amigas ahora en esta ocasión quiero invitarlo a estas prensa cortinas en forma de un gato oTR ya no ya está a ya Este aquí.